Si entraste este video porque te gustaría llegar a tus primeros 10,000 seguidores en TikTok o más, llegaste al video correcto. Ya que hoy te voy a enseñar 9 puntos muy importantes que me han permitido tanto a mí como a mis clientes llegar y superar los 10,000 seguidores en TikTok. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que sepas todos los puntos para llegar a tus primeros 10,000 seguidores. El primer punto es investigar a personas de tu nicho. Y sí, aunque no lo creas, lo primero no es crear contenido, sino investigar. Ya que una parte fundamental para crecer en TikTok es realizar una investigación para que cada contenido que publiques pueda tener un buen rendimiento y sea mucho más probable que ganes muchos seguidores con cada publicación. Entonces, dedica un tiempo para investigar a personas que hablen de lo mismo que tú hablas o de lo que te gustaría hablar. Sobre todo, te recomiendo que busques cuentas grandes, no solo de tu país, sino también de otros países. Así como también buscar creadores de contenido de Estados Unidos, ya que por lo regular, los creadores de Estados Unidos suelen empezar con las tendencias y tú de esta manera puedes tropicalizarlo hacia tu contenido. Entonces, observa qué clase de contenido se están haciendo, cuáles se vuelven virales y lo más importante, ¿por qué se vuelven virales? ¿Es porque el inicio del video es muy atractivo? ¿Es porque tiene una buena edición? ¿Es porque el tema genera mucho morbo? ¿Es porque maneja un formato o un estilo en específico? Esta investigación es como si fuera un mapa para ganar seguidores. Entonces, una vez que identifiques cuáles son los creadores de contenido más exitosos de tu nicho, anótalos en un lugar. No te compliques la vida, puede ser en tu blog de notas. Ahora, el siguiente punto es identificar los tipos de contenidos que hay en TikTok. Ya que principalmente son tres contenidos que podemos encontrar. El contenido que entretiene, que educa y el contenido personal. Cada uno tiene su lugar y sus factores para volverse viral. Por ejemplo, el contenido de entretenimiento puede ser desafíos, pueden ser retos, puede ser alguna tendencia y no necesariamente bailes. Puede ser un tema morboso o un tema controversial. Más que nada, esta clase de contenido suele captar la atención de manera rápida. El contenido educativo, por su parte, como su nombre lo indica, es educar a los usuarios respecto a lo que tú hablas. Como lo pueden ser tutoriales, así como también datos curiosos. Al igual, nuevas tendencias que se estén hablando en tu nicho. Y el contenido personal es donde sueles compartir tu vida o tus experiencias. Y este último contenido, sobre todo, te va a permitir crear una comunidad y la altad hacia tu cuenta. Entonces, empieza a identificar qué clase de contenido puedes crear con estos tres pilares. Y también aquí juega un factor clave, la investigación. Al igual, las ideas que te surjan, velas anotando. Te puedes apoyar del mismo TikTok para sacar preguntas o dudas que tengan las personas respecto a estos pilares. Ahora, el siguiente punto clave es definir cuál es su nicho. Y esto prácticamente es de lo que vas a hablar en tus redes sociales. Ya que aquí quieres captar la atención de algún público en específico. A lo mejor personas que les interese mejorar sus finanzas, o mejorar su salud, o mejorar sus negocios. Si eres una marca o empresa, este proceso va a ser mucho más fácil para ti. Porque ya tienes estructurado de qué es tu negocio. En cambio, si eres un creador de contenido, o alguien que te gustaría volverte creador de contenido, enfócate sobre todo en tus intereses. Es decir, habla sobre cosas que te gustan. Lifestyle, maquillaje, deportes. Ahora sí que lo que tú quieras. Pero sí es muy importante definirlo. Ya que de esta manera, te va a resultar mucho más fácil crear contenido. Ya que un nicho bien definido, te ayuda a crear contenido más estratégico. Facilitando de esta manera que tu audiencia, se enganche mucho más con lo que hablas. Ya que como llegas a un público en específico, las personas conectan más con tu contenido. Por ejemplo, yo hablo de marketing, negocios y redes sociales. A no todas las personas les interesan esos temas. Por lo regular, personas que ven mis contenidos son emprendedores, son empresarios, son creadores de contenido, o son personas que les gustaría empezar a crear contenido. Y sobre todo, ten presente en lo siguiente. Es mejor volverte experto en un área en específico, que abarcar demasiado y simplemente no generar tanto impacto. Ahora, hablemos de la generación de ideas. Algo que le suele costar mucho a las personas. Generar ideas para sus contenidos. Y mira, realmente ese proceso no es tan complicado. Número 1. Analiza cuáles son las preguntas más comunes que suelen tener las personas sobre los temas que tú hablas. Ahora sí que haz una lista. Y de esta manera, ya tienes tus primeros contenidos para hablar en TikTok. También utiliza la herramienta de ChatGPT, que es completamente gratis. Aquí le puedes pedir que te dé 30 días de contenido respecto a tu área. Por ejemplo, en mi caso yo le podría poner, dame 30 días de contenido sobre marketing y redes sociales que puedo hablar en mi cuenta de TikTok. Y de manera tan rápida y sencilla, me va a dar muchas ideas. Ideas infinitas. Porque si no te gusta ninguna de esas 30 ideas, puedes pedirle que te dé otras ideas completamente diferentes. También usa otras redes sociales para ver qué es lo que otras personas están hablando de tu nicho en esas plataformas. Busca más que nada inspiración para saber de qué hablar. Y sobre todo, y más importante, el mismo buscador de TikTok te permite tener una infinidad de contenidos. Por ejemplo, pon palabras claves que tengan que ver con lo que tú hablas. Y todas las opciones que te aparezcan son cosas que la gente está buscando. Respeta tu sector. Sobre todo, aquí en TikTok, enfócate en los contenidos que tengan muchos likes y muchos views. Porque son, por decirlo así, temas o ideas que están validados que funcionan. ¿Por qué? Porque simplemente ya tienen muchos likes. Entonces, utilizando esas diferentes estrategias, puedes tener un montón de ideas de qué hablar en TikTok. Por cierto, abajo en la descripción y el primer comentario, te dejo diferentes videos de cómo crecer no solo en TikTok, sino también en otras plataformas. Contenido al cual te va a ayudar para volverte viral y ganar seguidores. Así que para cuando termines de ver este video, puedes saber el resto. Ahora, como siguiente punto, está en tener un guión. Y aquí sobre todo veo que muchas personas cometen un grave error, que es simplemente no tener un guión. Cuando se ponen a grabar, sobre todo improvisan. Justo en ese momento cuando graban, es cuando empiezan a analizar, es decir, en sus videos. Y mira, si eres un experto en el tema, no está mal que improvises. Pero hay muchos factores, los cuales a lo mejor no abarcas por estarlo haciendo en ese momento. Entonces, ¿cómo puedes crear un guión? Muy fácil. Sobre todo tienes que tener en cuenta la siguiente estructura. Un guión consta de tres partes. El gancho, el desarrollo y el call to action o llamada a la acción. El gancho prácticamente son los primeros tres segundos a cinco de tu video. Prácticamente es la frase inicial con la cual arrancas. Entonces, esta frase inicial tiene que ser muy atractiva y sobre todo, métele más energía como hablas. Ya que no es lo mismo que yo diga tres tips para mejorar tus finanzas. A que yo te diga tres tips para mejorar tus finanzas. Como te das cuenta, realmente hay mucha diferencia. Estoy diciendo lo mismo, pero en una parte utilizo más energía que en la otra. Y aquí sobre todo te pregunto ¿cuál consideras que va a captar más la atención? ¿La primera o la segunda? Obviamente donde estoy mostrando más energía. Así que el gancho hazlo atractivo y muy puntual y directo. Ya que como te digo, son los primeros tres segundos a cinco de tu video. Aquí no tienes que dar mucho contexto. Aquí sobre todo es ir al grano. Ahora, el desarrollo. Aquí por decirlo así, es donde vas a dar la información más importante de tu video. Aquí sí es para dar más contexto, más puntos importantes. Pero sobre todo, también ten en cuenta que tienes que seguir manteniendo la atención de las personas. Porque lo que quieres es que la persona se quede todo el tiempo viendo tu TikTok. No que se lo salte o pase a ver otro video, sino que mantén su atención. Y por último, el call to action o la llamada a la acción. Como lo puede ser, sígueme para más contenido, guarda este video, déjame tus dedos en los comentarios, comparte este video, vea mi perfil para más contenido. Ahora sí que hay un montón de call to action. Elige sobre todo una de específico para cada video. Y a lo mejor te estás preguntando, ok, pero como tal ¿qué puedo decir en todo mi video? Es prepararte con la información que ya investigaste previamente. Porque de esta manera te va a resultar mucho más fácil crear contenido. Y sobre todo, no te vas a estar equivocando a cada rato. Y otra pregunta que recibo mucho y que se relaciona mucho con el tema del guión es ¿cómo hacerle para no trabarme? Mira, hasta cierto punto te vas a trabar. Yo también lo hago. Pero conforme más contenido vayas creando, mucho más fácil y ágil te vas a volver. Sobre todo, lo que te puedo recomendar es que memorices una parte del guión y ya luego lo digas en la cámara. O leas la parte del guión y ya lo digas con tus palabras. Pero no trates de decir todo de corrido porque aquí sí es mucho más probable que te equivoques. Velo diciendo oración por oración. De esta manera te va a resultar mucho más fácil y no te vas a equivocar tanto. Pasemos ahora a los consejos de grabación ya que esta es una parte fundamental para volverte exitoso en TikTok. Y con este punto no solo me refiero a contar con equipo caro ya que hay consejos muy simples y sencillos que pueden marcar mucho la diferencia. Por ejemplo, cuando grabes con tu celular de preferencia no grabes con la cámara selfie. Mejor graba con la cámara trasera porque esta cámara o estos lentes cuenta con una mayor calidad y va a ser que tu contenido pues se vea de mejor calidad. Y también de preferencia graba en 1080 por 60 cuadros por segundo. Aquí depende mucho de tu dispositivo. Lo más probable es que te tengas que meter a los ajustes y modificar en el apartado de cámara. Pero con esta resolución vas a mejorar mucho más tus contenidos. También la iluminación. Una buena iluminación juega un factor muy clave en tus contenidos. Puedes comprarte un aro de luz o si es de día utiliza la luz natural. Sobre todo ponerte enfrente a una ventana ya que sí marca mucho la diferencia. Por ejemplo, este soy yo con las ventanas cerradas y este soy yo con las ventanas abiertas. Entonces, sí hace mucho la diferencia y vuelvo a lo mismo. No tienes que tener equipo caro. Son puntos muy sencillos que hacen la diferencia. También cuida mucho el tema del audio. En Amazon puedes encontrar micrófonos muy económicos que realmente ayuden a que tu contenido se escuche mucho mejor. Ya que las personas lo que no perdonan es contar con un mal audio. Y también algo que te puede ayudar mucho es practicar antes de grabar. Ya que también esto tiene que ver con la grabación. La manera en la cual te desarrollas en frente de la cámara. Al igual en TikTok asegura tener activada la función que aparece aquí. Esto te va a permitir subir tus contenidos con la mayor calidad. Ahora, la edición. Algo que también es muy importante de tu contenido. Ya que puedes tener un contenido aburrido pero gracias a la edición puedes volverlo muy atractivo. De por sí, el editor de TikTok cuenta con muchas herramientas. Utilízalas. Por ejemplo, la pantalla verde es una herramienta que si sabes utilizarla correctamente puedes hacer contenidos muy atractivos. También los cortes rápidos. Hay muchos contenidos en los cuales parece que la gente nunca se equivoca y todo lo dice de corrido. Realmente no es así. Lo único que hacen estas personas que también yo lo hago es cortar exactamente cuando estás pensando o cuando te equivocas. Estos segundos o milisegundos hacen mucha diferencia. Entonces, corta exactamente cuando terminas una palabra y empieza la siguiente toma justo cuando empiezas la siguiente oración ya que de esta manera tu contenido se va a ver mucho más dinámico y atractivo. También juega con los zooms. Por ejemplo, este es un zoom y ahora haciendo este efecto para atrás hace mucho más dinámico el contenido y esto es realmente muy sencillo de hacer. Simplemente es darle zoom a tu video y hacerlo estratégicamente. Sobre todo cuando quieras enfatizar o dar más importancia a algo en específico como también lo acabo de hacer en este momento. Puedes utilizar de igual manera efectos especiales pero aquí sobre todo no abuses de ellos. Utilízalos estratégicamente ya que también vas a abrumar a las personas si constantemente están apareciendo un montón de cosas raras en tu video. Y algo que sobre todo se ve mucho en TikTok y que te recomiendo incorporar es el texto o el subtítulo. Es decir, que todo lo que digas en el video también se vea en texto. Y también, a lo mejor no tengas que poner todo pero pon palabras claves porque eso también vuelve más dinámico y digerible el contenido. Algo que al final ayuda al usuario a ver tu contenido. Ahora, la publicación y los hashtags. Realmente no hay una obra mágica. Hay un montón de TikTok que te dicen publica a tal hora. Pero eso es un mito porque cada persona o cada cuenta tiene audiencias totalmente diferentes. Entonces, yo te diría publica en la mañana, publica en la tarde, publica en la noche y publica en la madrugada. Ve de todos estos horarios cuál es el que te funciona mejor. Experimenta. No solo te vayas con el video que te dice que publiques a tal hora ya que esa persona o esa cuenta no cuenta con los mismos seguidores que tú. Y lo más probable es que hasta hablen de cosas diferentes. Y también, un factor clave que pueden tener tus contenidos es la descripción. Y con esto no digo que le pongas un montón de emojis o una biblia en tu descripción. Ya que en TikTok, a diferencia de otras redes sociales, aquí realmente no tienes que ponerle mucha descripción, sino ponerle sobre todo palabras claves. Esto para aplicar el SEO en tus contenidos. ¿Y qué es esto? Más que nada es la manera en la cual te busca la gente o la manera en la cual le pueda aparecer tu contenido a las personas cuando pongan ciertas palabras claves. Por ejemplo, si tú buscas marketing de cuidado con el perro en TikTok, lo más probable es que te vaya a aparecer un contenido mío. ¿Por qué es esto? Más que nada porque en mi descripción yo le puse unas palabras claves y esas palabras claves se identifica con la búsqueda que tú estás realizando. También para esto los hashtags. No hay un número exacto el cual te vaya a funcionar. Prueba de 3 a 10 hashtags. También no abuses de ellos porque TikTok cuando le pones un montón lo ve como spam. Entonces, agrega hashtags que realmente se relacionen con tu contenido. No pongas algo que no tenga nada que ver. Al igual, el hashtag de ForYouPage, FIP, Viral y todos esos hashtags no te van a volver viral. Es un mito. Entonces, enfócate en poner realmente hashtags que tengan relevancia con tu contenido. Ahora, hablemos de la interacción y ser diferente. Ya que interactuar en TikTok no es solo responder comentarios. Aquí, más que nada, tienes que buscar la manera para crear una comunidad. Haz preguntas en tus videos que generen discusión. Vuelve parte de tus videos a tus seguidores que se vea realmente que los escuchas y que les prestas atención. Entre mejor conozcas a tu audiencia y, digámoslo así, entre mejor la trates, la gente va a conectar mucho más con tu contenido. Y si la gente conecta más e interactúa más con tu contenido, es mucho más probable que cada publicación que hagas tengas un buen rendimiento. Porque la gente se acostumbra a que tú le contestes o que simplemente no le contestes. Entonces, vuelve a los usuarios parte del diálogo de tus contenidos y, sobre todo, ser diferente. Ya que TikTok premia la creatividad y la originalidad. Entonces, no tengas miedo de probar nuevas ideas o nuevos formatos o nuevos estilos. Y también, si apenas estás empezando, no hay problema que copies a cierta persona. Fue algo que yo también hice en su momento, pero no siempre te vas a quedar así. Conforme vayas extrayendo diferentes puntos de cada creador de contenido, ve haciendo de igual manera tu propio estilo. Ya que, sobre todo, independientemente de TikTok, las personas interactúan y les gusta mucho más el contenido o el creador de contenido que es original. No tratas de ser forzado en TikTok, ya que la gente se da cuenta de esto. Bueno, simplemente al ver un contenido se ve como que forzado y que no eres tú. Y listo. Si sigues estos puntos, te aseguro que vas a llegar a tus primeros 10,000 seguidores. Déjame tu dedo en los comentarios y nos vemos en la próxima.